Por fin. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Eli, ¿estás bien? He ido esta mañana a ver a mi hermano. Bien. ¿Y de qué habéis hablado? ¿No le habrás contado lo que te dije anoche? Ah, no. Claro que no. Si se lo hubiera dicho no sería yo la que vendría a visitarte. ¿Y entonces de qué habéis hablado? Quería más dinero. Y lo quería ya. Y no tiene razones. Yo ya no sé qué más hacer. Siento haberte puesto entre la espada y la pared. No sabes las cosas que me ha dicho. Llevo toda la vida con esta mierda. No puedo más. Todos son insultos, amenazas. Me ha quitado a todos los amigos que conocía. Me he puesto en contra de... de todo el mundo. Y encima es la única persona que tengo. No, no digas eso. Sabes que me tienes a mí, no lo olvides. ¿Me pones algo de beber, por favor? Sí, claro. Yo podría haber tenido una vida completamente distinta. Un aspecto completamente distinto. ¿Pero por qué dices eso? No es por su culpa. Es la culpa de Jesús. Si yo intentaba ponerme guapa, se reía de mí. Si había algún chico que me miraba, pues le amenazaba. O si quería comprarme ropa bonito, me la tiraba. Y me decía que era una fulana. Yo ya no sabía vivir mi vida sin tener que preguntarle a Jesús. Gracias. Se acabó. No puedo más. Anoche tenías razón. Solo hay una manera de acabar con esto. ¿Estás segura? Anoche te parecía una locura. Mateo, si no le doy el dinero, mandará a alguien para darme una paliza. Y si se lo doy, dará igual. Querrá más. Y más. Y si algún día no tienes dinero para pagarle, me castigará a mí. Esto tiene que acabar. Eli, piénsatelo bien. Si nos metemos con esto, ya no podemos dudar. Lo sé. Y por supuesto no podemos cometer el más mínimo error. Lo sé. Y después, nada de arrepentimientos. No me voy a arrepentir. Estoy decidida. Tenemos que matar a mi hermano. Gracias. Gracias por ver el video.